Conozcamos el fútbol argentino. Agarrate una calculadora, aprende un poco de esas neuronas porque es un tanto rebuscado. El fútbol profesional para este 2023 se desarrollará de la siguiente manera. Dos torneos en un mismo año, tres descensos y tan solo dos ascensos. El primer torneo conocido como la Liga Profesional es como la conocemos. Irá desde el 27 de enero este mes hasta el 5 de agosto. 28 equipos que jugarán un todo contra todos en 27 fechas y por supuesto el que se lleve mayor puntaje será el campeón. Ahora, en la segunda parte del año se jugará la Copa de la Liga que irá desde el 18 de agosto hasta aproximadamente el 17 de diciembre. Este torneo dará a conocer los clasificados para la Libertadores 2024 y Torneo de Campeones 2023. Los 28 clubes se irán en dos grupos de 14 donde cada uno jugará un todo contra todos más una fecha de clasificación interzona. Los cuatro primeros de cada uno quedarán clasificados para determinar en la fase final quién es el campeón. La fase final se desarrollará en tres rondas de eliminación directa. Esto cuenta con los cuartos, semifinal y por supuesto la final. El objetivo de la AFA con respecto a este torneo es que para el 2028 haya tan solo 22 equipos en la primera división. No te olvides de darnos like y dejarnos en comentarios qué opinás respecto a este nuevo formato de la Liga Profesional Argentina.